Chiapanecas y chiapanecos, ha llegado el momento de votar y definir el destino de Chiapas. ¡Es tiempo del cambio ya! No queremos más corrupción, inseguridad, pobreza y seguir siendo un estado sin oportunidades y empleo. No queremos que los mismos que están en el poder sigan estando. Hay que sacarlos, porque tú mereces más este primero de julio. ¡Ni te asustes ni te rajes! Vota por tu amigo Roberto Alvores. Vota por el cambio ya. Alvores, gobernador.